de ciencias naturales para aprender más. Señor, ahí están esos pequeñitos. Tú los amas mucho y le has visto que están preocupados. Están preocupados, Señor, porque deben hacer algunos trabajos. Están esforzándose para salir adelante, Señor, aún en este mundo lleno de pandemia. Ayúdalos para que saquen cinco en sus trabajos. Dale sabiduría, dale inteligencia. Y así también, oh Dios, cuida de cada persona que trabajamos en este proyecto de dar las clases por este medio. Cuida de todos sus familiares. Y Señor, permítenos a todos salir unidos, victoriosos, con una juventud que se ha esforzado en este tiempo para ser hombres de bien en el mañana. Lo pedimos y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Ah, muy bien. ¿Qué te parece? Yo sé que ahora vas a salir bien en tus trabajos y en tus tareas que vas a realizar y vas a entregar. Bien, bienvenido entonces a la clase de Ciencias Naturales de Primer Grado. Un tema muy bonito que vamos a descubrir en el día de hoy. ¿Ya? A través de qué se nutren los seres vivos. ¿Ok? A través de qué se nutren. Vamos a verlo. Los seres vivos se nutren a través de la alimentación. ¿Y cuál es ese tipo de alimentación? A ver, ¿cuál tú crees que sería? A ver, dímelo, dímelo. ¿Cuál sería ese? ¿Cómo se nutren los animales? A ver. Ajá, ajá. ¿Comiendo qué? Comida. Sí, pero ¿qué comida? A ver, ¿qué come un perro? Ah, los huesos, sí, las piedritas, las bolitas, sí, eso. ¿Qué más? El gatito. Ah, todos ellos se alimentan. La vaca. ¿La vaca come gente? No, no, la vaca no come gente. ¿La vaca qué come? La hierba. Ah, la hierba, eso es, así es. Muy bien, te felicito Marquito por eso. Bien, ¿qué más tenemos nosotros? Si vemos en la pantalla vamos a tener una vaca. Por eso te preguntaba, ¿qué come la vaca? ¿Ya? La vaca come, la vaca come lo que es la hierba, la hierba verde. Así que no hay problema en cuanto a eso. Puede ser que haya sequedad o haya algún tipo de hierba seca, igual ellos comen eso. Muy bien. Ahora, mírame acá, mírame acá. Mmm. ¿Qué tengo yo? ¿Qué me parezco yo? Ah. Uh, 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 uh. Ah, ¿qué animal es ese? Ah, el mono. ¿Y qué come el mono? Ah. Uh, 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 ¿qué come el mono? ¿Qué es lo que más le gusta? El guineo, la banana. Eso es lo que come el mono. ¿Ya? Eso y también, les digo, él también los monos en su hábitat también comen hormigas y otros tipos de insectos, no solamente mineo. Bueno, frutas también de diferentes, eh, del diferente hábitat donde él está, él está comiendo esas frutas. Eso hace el mono. Muy bien, pero se está alimentando. ¿Qué otro animal tenemos por allí? Tenemos a esa ardillita que usted está viendo allí, que es muy interesante. ¿Qué comerá la ardillita? La ardillita come a nueces y otras semillas. Ahora, ¿qué tenemos allí? ¿Qué tenemos allí? Ah, león. Yo soy el león. Me gusta comer carne, carne. Eso es lo que come el león. Mire lo que él tiene allí en la boca. Un león no va a comer nunca una fruta, ¿ve? Pero están acostumbrados a comer carne para nutrirse mejor. Bien, mis queridos estudiantes, de esta manera nosotros sabemos que también tenemos otro ser vivo que se alimenta de otra fuente energética. ¿Cuáles son? Las plantas. Las plantas producen su propio alimento con la ayuda de la luz del sol, el agua y nutrientes. Ponme aquí atención. Mírame. La planta, dice, ella hace su propio alimento. ¿Cómo maestro? Ah, cuando ella recibe del sol, ya esa energía, sus hojitas reciben toda esa energía y comienza la clorofila a trabajar para que ella procese todo su alimento y pueda ella crecer. La planta en sí no come, ¿ok? Aunque hay algunas especies que son, sí, comen algunos insectos, ¿sí? Pero son pocas, ¿ok? Pocas las que son de ese sistema. Muy bien. ¿Qué más tenemos nosotros? Ah, tenemos una actividad donde debes pintar el círculo de color rojo en la imagen que muestra a los seres vivos alimentándose. Y de color azul, las imágenes que muestran los seres vivos en su función de reproducción. Como, por ejemplo, ya tenemos aquí en círculo los que se están alimentando. ¿Cuáles se están alimentando? Como tengo aquí, voy a poner rojo, este se está alimentando, ¿sí? ¿Quién más se está alimentando? Ah, este se está alimentando. ¿Y la niña qué está haciendo? La niña también está alimentándose. Todos son pintados en rojo. Y el niño se está alimentando, así que es con rojo. Pero en azul, pero en azul, ¿qué tenemos? Ah, estos no están alimentándose, estos están en una función. Por tal motivo, por tal motivo, ellos son los que van a estar en azul. Así que lo colocamos en azul porque ellos están haciendo otra, ¿verdad? Ahí está, mi querido estudiante. De esa manera, pinta el circulito de esta actividad para que vayas desarrollando. ¿Qué te parece? Muy bien. También tenemos colorea los seres vivos que se están alimentando. Todos se alimentan de lo mismo. ¿De qué están alimentándose? Completa la siguiente tabla. Ahí coloca el ser vivo que tú ves allí. Por ejemplo, tú ves allí a la vaca. ¿Qué va a comer la vaca? Lo pones al lado. El alimento. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué más tenemos nosotros? Esta, si quieres, haz tu captura de pantalla para que lo puedas resolver en casa. Tenemos completa con dibujo cada oración. Bueno, te presentamos un ejemplo. ¿Cuál es el primer ejemplo que está ahí? ¿Cómo vamos a completarlo? La primera es el... Ahí está el animal. Ese animal que hace... ¿Cuál es ese? Caballo. Por eso entonces sería el caballo se alimenta de... Ahí está la plantita o la hierba. Ok. Vamos con el siguiente. Vamos con el siguiente. Él... ¿Qué viene siendo eso? Salta. Saltamonte o grillo también le podemos conocer. ¿Ya? ¿De qué se alimenta? ¿De qué se alimenta? Él que comerá. A ver. ¿Qué comerá? Hojas. Claro que sí. Él come hojas. También come hierba. Ok. Algunas veces se come algunas plantas muy importantes. También tenemos la siguiente imagen. Las... ¿Qué es la que hace así? Ah. La gallina. La gallina que come. ¿Qué come la gallina? A ver, chiquitín. A ver. Maíz. ¿Qué dijiste? Sí. Bichitos. Sí. Algunas veces se comen hasta el mismo que está arriba. A ver, se comen al saltamonte. Sí. Sí. Tienes razón. Eso sucede en este ambiente. Así que las gallinas comen eso. Pero se alimentan y puedes hacer el dibujo al lado. ¿Ok? Puedes hacer el maíz. Bien. ¿Qué más tenemos? Los qué. Esos que están ahí. ¿Qué son? Ah. Ustedes mismos. Ustedes mismos. Mírense ustedes mismos. ¡Ah! ¿Qué comen ustedes? ¿Se alimentan de qué? Ah. Maestro de pizza. ¡Mmm! Maestro de hamburguesa. ¡Mmm! Maestro de barquillo. ¡Mmm! Maestro de chocolate. ¡Mmm! ¿Por qué ustedes no piensan en eso? No. Ustedes deben de pensar también en... Ah. Maestro. Una fruta. Maestro de manzana. Maestro de papaya. Maestro. Me alimento con arroz. Me alimento con lenteja. Me alimento con pollo. Ah. Esa es. Así sí. ¿Ya? Muy bien. Ahora sí. Igual que chocolate y pizza y batido y... No, no, no. Miren bien. Los niños se alimentan de... Ya saben. De cosas muy saludables. Comida de verdad. Bien, mis queridos estudiantes. Para la próxima semana vamos a tener un tema muy interesante. ¿Cómo se relacionan los seres vivos? ¡Ay, ay, ay! Y esto me pone contento. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a ver cómo el perro se le relaciona con el gato. ¿Cómo se relaciona? ¿Cómo se relaciona el león con el elefante? ¡Mmm! Muy interesante. Entonces, la otra semana vamos a tener un tema muy, muy divertido. ¿Sí? Bien. Vamos entonces a agradecer a la profesora Carmen Rodríguez, quien nos ayudó a crear esta clase. Agradecemos a todos nuestros patrocinadores, fundaciones, televisoras, radioemisoras, por apoyar este proyecto educativo. Y si quieres revivir la clase, puedes verla por la aplicación de MedCon Go. Y recuerda, conéctate con la estrella. Me despido de ustedes diciéndole, tú me ves, yo te veo, pero Dios nos observa. ¡Chao! ¡Chao! Hola, mis pequeños descubridores de primer grado. Soy su maestra Charlene Sodeño. ¡Chao! 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 ¿Qué alimento estaba comiendo el cerdo? Vamos, sí, vamos atrás. Vamos a ver, ¿el cerdo qué está comiendo? ¡Manzana! Muy bien, entonces, ustedes en casa pueden pedirle ayuda a mamá para escribir la palabra manzana. Y si todavía estamos en ese proceso, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer? El dibujo de la manzana. Entonces, de esa forma vamos a completar nuestra tabla de nuestros seres vivos y buscamos y colocamos el alimento que está consumiendo cada uno de estos seres vivos. Muy bien, vamos entonces a seguir. Ahora tenemos, completa con dibujos cada oración. El caballo se alimenta de, ¿de qué se alimenta? De hierba. Muy bien. Ahora vamos a ver, el grillo, ¿de qué se alimenta? Vamos a ver de qué se alimenta. Él se alimenta de qué? De hojas. Muy bien. Ahora vamos a ver, las gallinas y los gallos, los pollitos, ¿de qué se alimentan? ¿Se alimentan de qué? De maíz. Muy bien. Y vamos a vernos, ustedes niños, ¿de qué se alimentan? ¿Verdad? De frutas, de vegetales, ¿verdad? Alimentos que contengan proteínas, carbohidratos. Entonces, de esta forma hemos trabajado el tema de hoy de por qué se nutren los animales. Entonces, y esto sería entonces todo por el día de hoy. Y recuerda entonces que la estrella se conecta con la diversidad. ¡Chao! Continúa aprendiendo desde casa con los contenidos para niños de www.educacion.org